Hola a todos, bienvenidos al canal Darn y en esta ocasión te traigo esta noticia que las PC con inteligencia artificial requerirán una tecla dedicada a Microsoft Copilot Este año será recordado en el mundo de las computadoras como el de los PC con inteligencia artificial Microsoft de la mano de Intel, AMD y Qualcomm pretenden lanzar una nueva generación de ordenadores que aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial Estos equipos contarán con una serie de características comunes siendo una de ellas, según la propia Intel, la presencia de una tecla dedicada a Microsoft Copilot En esta imagen presentada por Intel podemos ver que definen convenientemente los PC con inteligencia artificial PC con procesador Intel Core Ultra que proporciona nuevas experiencias de inteligencia artificial en productividad, creatividad y seguridad gracias a una combinación de CPU, GPU y la nueva NPU Además, según Microsoft, todo PC con inteligencia artificial debe cumplir los siguientes requisitos Incorpora un chip con nueva CPU, GPU y NPU Tiene Copilot y tiene una tecla de Copilot Es evidente que lo realmente importante para hacer una PC con inteligencia artificial es que este cuente con un chip que integre una NPU Copilot no es más que una de las múltiples formas de inteligencia artificial que existen en el mundo Y por supuesto, la presencia de una tecla física para acceder a él rápidamente no es un factor diferencial Esto no es más que una cuestión de marketing impulsada por Microsoft para potenciar su producto Por otro lado, Intel ha presentado un kit de desarrollo de PC con inteligencia artificial El cual es esencial, un ASUS NUC Pro 14 con software, drivers y herramientas de software preinstalados Este kit tiene por objetivo que los desarrolladores adapten sus aplicaciones a las posibilidades que brindan los NPU Hasta el momento no existen muchos software en Windows que haga uso de tales capacidades Siendo los Windows Studio Effect uno de los pocos casos de uso de las NPU en Windows en la actualidad Intel tendrá que ponerse las pilas en la carrera de los nuevos procesadores de inteligencia artificial Los nuevos chips de Qualcomm parece que van a liderar con mano de hierro el mercado En cuanto a rendimiento y consumo de energía poniendo un lugar muy complicado a la competencia Y bueno, antes de terminar la noticia, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseFan donde puedes obtener tu licencia para Windows 10, Windows 11 Por un 50% de descuento con este cupón EL50 Si quieres comprar para Windows 11 Profesional te va a costar $14.99 dólares Y para Windows 10 Profesional $9.66 dólares Ya si quieres comprar para dos equipos, cinco equipos o para lo que es Windows Server o Windows 10 Enterprise También si quieres comprar tu licencia para Office 2021, Office 2016 u Office 2019 Con un 62% de descuento con este código EL62 Y también si quieres tener por ejemplo Windows 11 Profesional más Office 2021 Puedes ocupar este otro cupón EL62 con un 62% de descuento Ya sea para Windows 11 o Windows 10 junto con Office 2021 O también podría ser Office 2019 u Office 2016 Entonces aquí ustedes pueden tener su descuento ya sea del 50% o del 62% Si quieren comprar entonces Windows 10 Profesional le damos en Buy Luego de aquí ustedes deben de iniciar sesión o registrarse en caso de que no estuvieran registrados Luego le damos en Añadir al carrito Le damos en View Card Y luego aquí nos muestra en la cesta que tenemos Windows 10 Profesional por $19.32 dólares Para aplicar el código de descuento le damos donde dice Aplicar código de descuento Y vamos a poner EL50 Le damos Aplicar descuento Y le damos en Tramitar pedido Como ven nos pone $9.66 dólares Ya luego de aquí ustedes van a llenar su información Y aquí van a seleccionar por si quieren pagar con Paypal O con una tarjeta de crédito o débito diferente Ok y como ven aquí ya nos pone pues lo que es el descuento Y le damos en Place Order Nada más esperan entre 10 y 15 minutos para que les llegue algún correo con su licencia Y en caso de que tengan problemas con esa licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día Los 7 días de la semana Para que les hagan un reembolso Entonces con CaseFan puedes obtener tu licencia original, legal y barata Bueno seguimos con la noticia